No me debes No me debes Sigues a mi lado Y estoy sospechando Que me quieras Casi ya ocho años Y aunque me conoces Todavía estás aquí Ya no es ilusión No son sueños ni quimera Es mi vida real Y no puedo concebir Ninguna situación sin ti Porque no somos dos Somos uno para siempre Sin temor a fallar Simplemente inseparable Como el fuego y el volcán Como el hierro y el mar Como nube, monte, bosque y gávila Como el mar con el delfín Como guinipú y ropín Como el sol Como el cielo de Madrid Si otro son regalo Tú eres el tesoro Que yo siempre había deseado Y aunque en estos tiempos Lo del matrimonio Hasta suena viejo y anticuado Me ilusión Me ilusiona ser Una pieza de museo Y poder sentir Y poder sentir Como el gávila Como el mar con el delfín Como guinipú y ropín Como el sol bajo el cielo de Madrid Como el mar con el delfín Como guinipú y ropín Como guinipú y ropín Como el sol bajo el cielo de Madrid La-la-la-la-la-la-la loose La-la-la-la-la-la-GI La-la-la-la-la-la, rua lanerante Gracias por ver el video